Ah, bueno. Escuchame, ¿te molesto? Sí, la está pasando bien la gente que está de vacaciones, pero hay que estar acá también, ¿eh? No sé si hablaré al micrófono o al mate. Vos que estás trabajando, se complica, ¿no? Y sí, porque yo voy a custodiar que todo esté bien, porque el guardavía está mirando lo que pasa mar adentro, pero yo estoy mirando todo lo que pasa acá en la arena. Escuchame, ¿el gorrito no te da vergüenza? No, hasta el sur no me da nada. El tema de combinar el calzado con el gorro tampoco. No, 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 la Jota la dejé por ahí. Hay que estar acá, ¿eh? Uno se piensa que es un laburo así nomás, que uno viene a la playa acá a contar las cosas que hace la gente, que el tejo, que... Y la verdad es que hay que estar, ¿eh? Viste que después dicen, no, ir a hacer temporada es durísimo, no dormís, trabajás todo el día y nada, basta con verte. Pero claro que es durísimo. A ver, ¿el que se piensa que venir a hacer temporada acá es venir a sentarse a contar lo que la gente hace en la playa? Nada, estaba muy equivocada. Está fresco, a ver, contame. ¿Qué tiene para regalarme, maestro? Pero tráigamelo, porque la verdad que estoy... ¡Uy, Dios! Una bolita de fraile, eso, eso. ¡Uy! Ah, sí, la verdad que... Permiso. ¿A cuánto es la bolita, amigo? La bolita de 30 acá, sí. ¿30? 30, 30 de la docena. Igual que el churro. Igual que el churro, sí, sí. Esta va de ronga, ¿no? No, esta va de... Ah, la promoción. Esta va de ronga, ¿no? Sí. Usted sabe que... No, 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 no. Promoción. Usted vio cómo estoy laburando yo, ¿no? Lo que no quiero cambiar es la posición. Si me hace cambiar la posición y me tengo que bajar, se pudre todo. ¿Cómo? Quédese ahí. No, 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 no. No, 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 no. Usted tiene la mano un poquito medio para probar. A ver. No, 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 no. Ahí. Ahí está. Muy buena, ¿eh? Muy buena la bolita. Muy buena la bolita. Bueno. A ver. Déjela, déjela, maestro. Escúcheme, escúcheme. Si encuentra algún puesto por acá, me lo manda. Perfecto. ¿Eh? Bueno. Vamos a dejarla... A ver, ¿quién quiere la bolita? A ver, espere, espere. A ver. Estás convidando, por lo menos. Sí, sí, sí. Soy un solidario. A ver. El cámara, ¿tiene hambre? Este agarra hasta los rayos. Con tal de que venga... ¿Esto a México te lo regalan o por lo menos lo pagás? ¿El qué? No, acá no pago nada yo. ¿No viste que estoy acá trabajando para el balneario? Estamos en Pabalú. De Arriveños. Y acá, fíjate. Claro, fíjate. Arriba están viendo América 24. La gente de Pabalú me contrató para custodiar, arriba de esa camilla, todo lo que esté pasando. Una changuita de verano. Así que... Sí. Fíjate cómo se está armando el bailongo ahí, ¿eh? Mirá. Opa. No los enfoquemos todavía porque son menores, son medio tímidos. Pero fíjate. Tenemos un DJ acá en Pabalú. Ahí está Lugo. Y aquellos chicos están bailando. Chicos, tienen que bailar ahora. Ahora tienen que bailar. Ahora que estamos al aire tienen que bailar. Ah, tiran Face todos, pero ahora que están al aire no bailan. Ahí está. Veo que estás manejando la batuta vos ahí. Y tengo que manejar todo acá porque, viste, la gente está apagada, el día está nublado. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? No se vaya, no se vaya. ¿Qué me está haciendo una competencia de gorro? No se vaya, no se vaya. ¿Quiere competir conmigo con el gorro? Acá te gusta. Este no es de acá, este habla extranjero, ¿no? Uruguay. Este lo compré ahí en Padua. Ahí en hoguera el 400. ¿De dónde viene? Cuéntenos. Vengo de Bernal, la primera vez en este baldeario, me encanta. ¿Le gusta Pabalú? Me gusta Pabalú. ¿Por qué la Lucila? ¿Algo tranquilo? ¿Siempre hay playa? De toda la vida. Siempre la Lucila. Hace más de 30 años. ¿Con quién vino? Con mi hija, mi marido, hoy está mi hermano y a veces hay amigos. Bien, todo bien. ¿Hasta cuándo se queda? Cuéntenos. Hasta el 20 de febrero, 21. Bien. ¿De trabajar no, no? No. Porque digo, estamos a 21. ¿Hace cuánto que llegó, me dijo? 10 días. ¿De trabajar en verano? Pero se queda... 1, 2, 3... Yo me llevé matemáticas, pero se queda un tirosito. Yo me llevé más de una, pero me queda igual. Pregunto de vuelta, ¿trabajar no, no? No. Por ahora no. Venga, amigo, acompáñenme. Acompáñenme que tenemos una misión terrible. Vení. Voy a llevar a este amigo a recorrer, porque acá... Fíjate cómo está el mar, Sole. Está todo nublado igual el cielo, pero está lindo. No, escuchame, es un día divino, la verdad que la gente que le... ¿Hay alguien del otro lado? No, sí, te estoy mirando. ¿Hay alguien del otro lado, Sole? ¿O me dejaste solo? Te cuento una cosa. Te estoy mirando, estoy un poco enferma. Me agarró una gripe de verano y una gripe de verano acá en Capital es lo peor del mundo a comparación de lo bien que la estás pasando vos. Imaginate que todos te envidiamos un poco, Fede. Pero ¿sabes lo que me gusta de vos? Que sos un tipo que se las ingenia. Está nublado, armás ahí... Si querés que te cure, avísame. No, te agradezco. ¿Cuántos candidatos hay para curar a la conductora? Te agradezco un montón. ¿La podemos curar a Sole? Mirá, ahí está en la pantalla, ¿la ves? Mirá, buena onda. No me conoce. ¿La ves a la conductora? No, sí, te está mirando, como que no. Ah, hola. Hola. Escuchame. Sí. Linda. ¿Me ayudás si la tenemos que curar entre los dos? Joven. Él siempre. Bueno, de onda lo hace. A ver, señorita. Señorita. ¿Vas a barrenar alguna ola algún día para que te veamos? Sí, no, yo no puedo barrenar ni... Venió Cachito que estamos en vivo, no me hagas correr, por favor. Escuchame, Fede, ¿me escuchás? No me hagas correr. No, 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 no. Sí, te escucho. Te doy 30 segundos para que me agarres a la diosa de la playa. 30. Ahí, improvisá. Uno, dos, tres. Agárrala más linda. Cuatro. Escuchame. No sé si es la diosa de la playa. Sí, sí, sí. Pero que es la más linda, es la más linda. Edad, venga, venga, venga. Aprovechás y tocas un poquito. Pero no pegó. Quince años. Quince años, Federico. Quince años. ¿Te parece a vos? A ver. Por favor, mayor de edad. A ver, Rubia, esta. Vení, no me descarten a la de quince. Rubia. Vení un cachito, Rubia. Estamos en vivo para América 24. Me pidió la conductora. Tenés que agarrar la más linda de la playa. Agarré una de recién de quince. Vos sos la más linda de la playa. Decime que tenés más de dieciocho. Diecinueve. Vamos, un aplauso. Es legal. Al fin pegamos una mayor. Es legal, señor. No hay delito con diecinueve años. Nombre, edad, colegio. Alabel. ¿De dónde? No termina el colegio. Parque Chacabuca. Estudiando, ¿qué? Profesor de Educación Física. Me encanta, me encanta. A ver, permiso. Mirá, cuerpazo. ¿Podemos dar una guapita? Sé que tenemos short, no hay mucho. No, 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 no. No, está lejos. Ya está, no. Mirá. Grandota, eh. Grandota. Decime, contale que el estudio, la banca, todos los camarógrafos, todos nuestros compañeros la aplauden. ¿Anabela viene con piercing, no? Mirá. Anabel, sin la, Anabel, otra vez el piercing, por favor. ¿Duele eso? Mirá qué color. ¿Infecta eso? Mirá qué pregunta de veterana que hago. ¿Duele? ¿No le incomoda un poco? ¿Infecta, duele? Pregunta la conductora. Anabel, contame eso. ¿No se infecta eso cuando te sacás un buzo rápido? No, ya lo usé, lo tengo hace mucho, ya está. ¿No te da cosa, no te impresiona? No, para nada, para nada. ¿Es el único o hay más? En la oreja tengo. En la oreja. A ver. Ah, uh, como un clavo que... Y en el otro lado también tengo. Ah. Mirá las uñas, las uñas de qué color, eh. Escúchame, mirálo ahí a nuestro cronista. Mirá, fíjate, 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 nada, pero, fíjate el esmalte de uña. Sí, es bicolor. Que combina, no solo con la uña de los pies, obviamente. Y si no, también, no quiero tocar, por favor, con las letras del buzo. Ey, no hay nada librado de la cara. Nada, nada es casual en el verano, uno se produce de desproducidas. Escúchame, Anabel, ¿qué le harías para...? Sí. Porque estamos tratando de levantar un poco la onda de fe de ahí, que está en la playa, queremos que sea el dios del verano, mirá la que tiro, mínimo 10 años atrás. ¿Qué le harías? Vos que se te nota una chica con mucho estilo. Yo le cambiaría la onda de la ropa. Me tiraste abajo un camión. Lo mató, lo mató. El gorrito no va, ¿no? ¿Más qué? Más corta, pero más larga se usaba. Las cortitas. Tiene razón, tiene razón, Anabel. Vi todas largas. Remeritas, Cotenbé, y el gorrito, yo no lo pondría. Pero para ponerle un poquito de agua. El gorrito, yo tampoco lo pondría. Hay gorritos mejores, ¿eh? Si, por ejemplo, me invitás a salir, supongamos que te digo que sí, un imposible, ¿no? Porque me hago rogar, soy una pieza bastante difícil. Y te aparezco con el auto en la puerta de tu casa con el gorro, ¿qué hacés? Echá a flea. Sí, me parece que sí. No salís. Este gorro no va. No salís, claro. ¿Y en ese caso qué hacemos? Sí, no sé. La verdad que lo pensaría mucho. Vamos a casa y me cambiás el gorro. Podría, podría. No, no, directamente no salimos. Fede, la verdad que no va. Pero tiramos un centro también. No, pero está de más... ¿Qué viste ahí? Fede, un cazador suelto en la lucidila, por favor. Quiero que sepas que te estoy cuidando. Te estoy cuidando. Cuando 19 años, ¿sabés lo que es eso? A tu edad es muy difícil de mantener. Vos quedate tranquilo, Fede, te estoy cuidando. Mirá, yo te digo la verdad, no quiero ser grosero. No quiero ser grosero, vos sabés que no es mi perfil. ¿Te agachas? No, 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 no. Bueno, si preferís agachadito no hay problema. Escuchame. Ah, bueno. Yo no quiero ser asqueroso. No quiero ser asqueroso. A ver, ojo que está mi mamá de él, no se lo canta decir. Señora, hagamos de cuenta, tiene 19 años. Ahí está, ojito, y sí, ojito. Corresponde el ojito. Y por algo, por algo, el novio... ¿Por qué no está el novio acá? Una semana a Jesús, la hora vuelve. Pero hay un problemita ahí. Se fue con los amigos. ¿No está mirada cuando caminás por acá? Capaz un poco, pero poquito. ¿Y por qué le está con los amigos? Se saca una cabeza, Fede, además. No, no, no estoy con los amigos. ¿Lo dejaste? Está diciendo que se saca una cabeza. No, no lo dejé, pero... Bueno, vos no tenés idea lo bien que me quedan los tacos. Ah, bueno. Bueno, un besito, Anto. Ana me llamaba. Bueno, Ana, a ver, te bancamos, un beso grande. A ver. Fede bien igual tu elección, ¿eh? Fue aplaudida acá. No, no, no. Piedra libre, ¿eh? ¿Qué pasó? Esto, a ver, piedra libre. ¡Ey! ¿Qué pasó? No, qué sé... No, mirá, están jugando al agua las chicas. Por favor. Están grandes ya. Pero mirá cómo están estas chicas. ¿Esto qué es? No, están desnudas en el agua. ¿Desnudas? Yo no puedo creer. No, pero ¿qué están grabando un corto acá? Desnudas. Chicas, chicas, vengan para acá, por favor. Chicas, chicas, atenta. Hola, buen día. ¿Pueden venir un poquito para acá? Mirá cómo están mostrando estas criaturas. ¡Tapense, por favor! Que soy casado, che. Vengan un poquito para acá, a ver si llego con el micrófono. ¿Qué están haciendo? Pero están grandes. ¿Qué están grabando para una revista? A ver, por favor, vení. Vení, por favor. Ya está, ya está, vení. Vení, vení, vení. Vení porque no me llegan los cables. Vení, 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 vení. Por favor, no. ¿Qué están haciendo acá? Es que estamos haciendo como si fuera una piletita. Agua. ¿Cuántos años tiene para jugar a la piletita? 18. 18 y están jugando a la piletita. Mirá, se escapa. Esta chica está desnuda acá. ¿Qué es 18? ¿El nombre? Gabriela. ¿De dónde? De la Ferrer. De la Ferrer. ¿Por qué las uñas pintadas de negro? Dicen que son las más guerreras. ¿Es verdad? Para que combine con el corpiño. Ah, mirá. Vamos caminando para allá. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Gabriela. Vos manoteaste. Mirá, fijate. Ahora, sí, vos sabés que yo soy manosombo. Sí, involucrás con la nota, sí. Nah, qué decirle a mamá que... ¡Decile a la mamá que se va conmigo! ¿Cómo? Se están olvidando de algo allá, dicen. A ver. A ver. Pará, pará, pará. Volvamos por las dudas. Mirá el ejemplo que le están dando a esos chicos, por favor. Así de paso. Pasa que yo no quiero. No, 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 no. Pero, pará, pará. Ahora tenemos que volver para aquel lado. Aplausos generalizados de América. No, ¿cómo te va a querer filmar la cosa? Pero no, no. Pero, por favor. No, 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 no. Pero, por favor. A esta hora no podría. No te piensas que fuimos para qué. A ver, permiso. 18 años, mirá. Vuelta. Más madera, ¿no? De la Ferrer, me dijo. Sí, señor. Bueno, podemos improvisar. Vamos a hacer una cosa, chicos. Porque Gabriela no es muy tímida. Fijate cómo arrancó enseguida. Hacemos 15 de un lado, 15 del otro. Empezamos a aplaudir. Y hacemos de cuenta que esto es una pasarela. Vamos. Vamos a hacer un lugarcito acá. Un lugarcito. Fede, estás a pool. Estás a pool. No, no, vos sola. Soltame la mano, por favor. Ay, se me pegan todos. Te acosan. Te acosan a chicas. No me acosan. Saben que soy de tu sangue y me acosan. Chicos, podemos arrancar con un aplauso, ir y vuelta. De fila, Gabriela en vivo para América 24. Dale. Este cuerpo, magistral. Por Dios. Y la pujé. Se tapa la cara, pero bueno. Gracias, Gabriela. Un besito. Bueno, vamos a seguir recorriendo la playa. Gracias, chicos. Vamos, acompáñenme. Esta es como tu banda. Es la banda del oeste. Me muevo como manada, sí. Claro, esta es la banda del oeste. Es la banda del oeste. Yo sabés que formo parte. Son como los tirapiedras de la calle Bransen. Bueno, así está la playa hoy. Esta chica de 15 años que está dentro de la carpa, le perdonamos la vida. Sí. Me sigue Luquitas, ¿no? Vos fijate. Vos fijate. Porque después de ese momento de mostrar la cola, que después dicen que yo soy zarpado y todo. Y sí. Vos fijate que tengo este momento de ternura. 6 y 20. Sí. Fijate el momento de ternura que tengo. No vengo caminando solo. Cerramos el móvil con el corazón. A ver. Vengo con los chicos. Vengo con los chicos. Los chicos te quieren, ¿eh? Jefe, ¿puedo agarrarle un cachito? ¿Puedo agarrarle un cachito? Vamos a cerrar el móvil. Pará, ¿no podemos ver nosotras las mujeres al guardavida? Porque hasta ahora solo vimos... Ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Que el guardavida tiene frío. Yo te puedo mostrar el lomo del guardavida. Pero, a ver, hiciste dar vuelta a la chica. Acá también hay platea femenina. Por favor. Y me está... A ver, ¿podemos verla ahí en el monitor a la conductora? A ver si enfocan la cámara de piso. No es por mí. No es por mí. No, no, no. Ahora vamos a hacer los cargos de las cosas que decimos. Acá hay un montón de chicas. Ahora vamos a hacer los cargos de las cosas que pedimos. No, no, está bien. Podemos enfocar... A ver, señor director. Podemos enfocar a la conductora Soledad Largui. Hablo. Hablo. A ver si la podemos enfocar. Y hablo también por toda la platea femenina que está viendo el diario de la tarde. Hola. Ahora queremos despegar. Ahora queremos despegar. No, no, no. Está bien. No aparece. Corresponde. Corresponde. Bueno. Yo te voy a decir... Ahí está, mirá. Ahí está la conductora. Hola, ¿qué tal? Encantada. Yo no escucho nada. No, no, no. No tenés que escuchar. No. ¿Va la conductora o no? Sí, sí. Muy bonita, muy bonita. Muchas gracias. ¿Va como piña o...? ¿Va como piña? No, no. Va, 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 va. Va. Ajá. Va sin piña. Va sin piña, exactamente. Ella está buscando a alguien que le pueda mostrar el cuerpo, ¿viste? Porque nosotros recién mostramos el cuerpo de la chica, todo. Yo le quise hacer entender que está refrescando ahora, que vos te pusiste el buzo y no es de casualidad. Exactamente. No, no, sí, sí. Es que... Exactamente, no. Uno, estoy trabajando. Y dos, no, no. No puedo por una cuestión de... ¿Cómo se llama? De nada, de vergüenza. No, no, no. Porque no... Por el tema de... Si una mujer hace esto, es histérica. No, no. Es lo único que voy a decir al respecto. Ahora, si me lo pide ella, capaz, ¿eh? No, no. Si te lo pido yo, te vas a poner una campera. Te lo está pidiendo ella. Lo invitamos a que muestre este cuerpo. La segunda, como dicen en el barrio, con la Sole, vamos a mostrar los abdominales, aunque sea. Por favor. A ver, claro. No, no, no puedo porque... Yo le pedísselo vos, porque este muchacho no me... ¿Cómo se llama el muchacho? Mi jefe y... ¿Nombre? Matías. Matías. Matías, nada. Decirle que queremos saber en manos de quién estamos. Si está entrenado, preparado para en cualquier situación de emergencia poder rescatarnos del agua. Mi jefe está en el muelle. Seguramente debe estar viendo toda esta secuencia.